Toda la medicina del lugar está ahí abajo. El generador no funciona, pero la refrigeración y la medicina se encuentran bien. Hay que actuar rápido o muchas de las personas rescatadas no sobrevivirán. El hombre ya habló. A encontrar esos suministros y reparar ese lugar. ¿Todo listo? Estoy lista. De hecho, desde ahora pueden llamarme lista o superlista. No me siento muy bien. Debo recargar. Espera un segundo, ¿sí? Sin separarse. Recargando. No me siento muy bien. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado! ¡Recargando! ¡Bien! ¡Intenta con la mira! ¡Detrás de mí si no quieres que uno nunca separe! ¡Uno nunca separe! ¿Alguien tiene balas de sobra? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Los vencimos? Mejor detener esta hemorragia. Me guardo esto. Vuelve aquí. ¿Quién quiere un nuevo corte? Me quedo con esto. Me quedo con esto. Me quedo con esto. Allá voy. Estoy hecha mierda, por si a alguien le importa. Debo atender listo, ¿verdad? Nada más primero. Quería ver qué hay adentro. Recargando. El transportista murió, pero los suministros están bien. Hagámoslo. Hagámoslo. No, no. ¡Fuera! ¡Debo recargar! ¡Fuera! Tuvimos suerte. ¡Vamos, Holly! Te debo una. De nuevo. ¡Por aquí! Despejado. ¡Debo recargar! ¡Voy a entrar! ¡Para mí! Hayé los suministros y lo que queda del mensajero. Me quedo poniendo. ¡Ugh! ¡Increíble! Me siento un poco mal. ¡No! ¡No! ¡Paldición! ¡No, no! ¡Casi se invada! ¿Todo bien? Bueno, algo así. ¡Lo vencemos! ¡Otra! ¡Mira donde apuntos! ¡Mierda! ¡Perdón! ¡No hay paso! ¡Un montón de munición! ¡Muchas balas preciosas! ¡Ah! ¡Necesito eso! ¡Andando! ¡No podemos quedarnos aquí! ¡No podemos quedarnos aquí! ¡Sí! ¡Sobrevivimos a otro día! Estoy bien, pero tal vez debería ocuparme de esto. No me siento muy bien. ¡No podemos quedarnos aquí! ¡No podemos quedarnos aquí! Gracias.